No olvidé el viajero, lo que siente mi paisano Seguro que ande a querer, como se quiere un hermano Hoy cuando llega la noche de pasadilando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Hoy cuando llega la noche de pasadilando el corazón Se hace poquita de alma cuando se hace silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta ¡Gracias! ¡Gracias!